A partir de las noches del tercer juego, todas las cosas que nos han ido enseñando parecen reales. Pero si esto es un videojuego y está basado en datos recogidos sobre entrevistas a los guardias de seguridad y seguramente un montón de cosas que han ido cogiendo, las han puesto en este juego ya. Por eso la mayoría de lo que vemos en el juego es falso o una recreación de los hechos regalos. Reales, más no los reales ni de coña. Pero estas noches glitcheadas, estas noches con los colores cambiados, son las del fantasma este o el bicho este, vale raro. Y estas noches me da la impresión a mí que son reales. Estos son los fantasmófóricos de este juego, aparte del virus ese que les ha entrado y claramente no es solo un virus. Tendrá que ver con Jeremy o con el hombre morado. ¿Y es el mismo Jeremy? ¿Es el mismo guardia de seguridad? Esa es la pregunta. Hmm, creo que esto ya lo tenía. ¡Eh! Vale, creo que tengo todas las comidas o algo así. Me han dado un logro. Y bueno, continuamos con... Me paro un boy. A ver si encontramos otra cosa extraña. No estaba cerca. ¡Oh! Creo que van a haber globos. ¿O qué era eso? Fíjate que ya tanto miedo no me dan, ¿eh? Básicamente porque... ¡Lol! Chulísimo, tío. ¿Puedo agarrar uno? Dime que sí. Bueno, soy un peluche, no creo que pueda. ¿No? Ah, vale, no me dejan ver el marcador. Ah, gracias a los globos, podemos ver si se acerca. Ah, gracias a los globos, podemos ver si se acerca. Ah, hijo de puta, eso sí me ha asustado. Toma. Su voz es perturbadora, ¿eh? El mismo Dross se me haría encima solo de escucharlo. ¡Perturbator! Es la meca de lo terrorífico. Ya está. Este, mientras jugaba yo estaba diciendo... Este creo que viene antes. ¡Qué plus trap! Vamos ahí, venga. Vamos a ver qué tiene de regalo. Vale, no, el que tenemos es el de chica normal, es el de toy chica, pues son igualitos, solo que lo han repintado. Bueno, no tiene... Ok. Prefiero figuritas, la verdad. Es lo que me mola. Eh, estaba ahí. Ya no está. ¿Por qué? Creo que recuerdo cómo pasármelo. Me cago en lo muerto que... Hijos de puta. No se puede ser más hijo de puta, tío. No se puede ser más... Hijo de puta, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Vale, 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 que son distintas. Vale, claro, esa es la clave, que son distintas. Están renovadas. ¿Quieres ver la rueda de coca? Vale, ya sé cómo pasármelo. Solo los Nightmare creo que me van a coger. Pero esto, tío. ¡Ap cardos! ¡Ap cardos! ¡Porque proponemos la rueda de coca! ¡Gracias! Vale, alguno se nos ha colado Mierda 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 Cuatro, cinco Chira Cuatro 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 Ah, boy. ¿Dónde estaba esa? Supongo que estaría arriba, pero ya ahí vamos por las cuatro. Dos mil años más tarde. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh!